Rap man, de rap, de baile de rap Susana y la entrevista a Nelson de la Rosa Bienvenido a la Argentina Es cierto que cuando fue Nelson a tu programa no le entendías lo que decía No, le entendí todo, menos con la película que hizo Ah, de rap man Si, que hice rap man, y él le hablaba así Le hice una película ¿Hiciste una película? Soy actor, la película se llama rap man Rap man De rap, de baile de rap No, el hombre rata ¿El hombre rap? No, 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 no Y yo decía Bueno, bueno Hasta que de control me dijeron rat man Ah, de rap Ah, rat, con T El hombre rata A mí me parecía que hiciera de rata también era horrible Porque era horrible decirle que hiciera de rata Pobre